En Puebla no hay condiciones para que los alumnos del estado regresen físicamente a las aulas en enero de 2021. Así lo confirmó el gobernador Miguel Barbosa tras el anuncio de la Secretaría de Educación Pública Federal para que aquellos estados en verde y amarillo logren retornar a actividades escolares presenciales. El mandatario recordó que de manera oficial, la entidad poblana pasó la semana anterior del amarillo al naranja en el semáforo federal. No, estamos en naranja. Puebla no puede hablar de regreso a clases, que no se confundan los niños, no se confundan los padres. En Puebla estamos en naranja y no puede haber regreso presencial a clases acá en Puebla. El reporte de contagios de las últimas horas arrojó 209 casos positivos a COVID, de los cuales 154 se concentran en la capital poblana. La Secretaría de Salud reportó 15 nuevos fallecimientos, por lo que el gobierno del estado pidió no bajar la guardia, sobre todo ante una temporada compleja, por las bajas temperaturas y las fiestas de fin de año. ¿Qué nos falta? Nos falta el periodo más complicado, el periodo de sembrino y sus fiestas. El mandatario estatal pidió a la población no confiarse ante la presencia de vacunas en el mundo, ya que en México este proceso podría durar más de un año. ¿Saben cuánto tiempo va a tardar la vacunación? Un año o dos meses, si contamos eso a partir de enero. En un año o dos meses vamos a seguir teniendo problemas de crisis de salud por los contagios. Finalmente, el secretario de Gobernación, David Méndez, confirmó que desde que inició la pandemia, 24 presidentes municipales han resultado contagiados de coronavirus, de los cuales tres han fallecido. Indicó que actualmente solo dos casos se mantienen activos, entre ellos el del alcalde de San Pedro, Cholula, Luis Alberto Arriaga. Finalmente, y en otro tema, precisó que las visitas físicas a cárceles poblanas siguen suspendidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!